existe un evento muy interesante en la biología, el cual se le denomina efecto lazaro o taxon lazaro, este en si se da cuando una especie se le da por extinta y tiempo después presenta registros confirmados de estos especímenes que aún siguen con vida, lo que conlleva que vuelva una especie que se daba por acabada, pero que al final no fue así, el cual se le llama de esta forma por los pasajes bíblicos donde lazaro, después de muerto, jesucristo promovió su resurrección, no se debe de confundir con fósiles vivientes, ya que estos han vivido desde hace millones de años, este evento tan particular se da porque su población queda tan reducida o desaparecen de una región en la cual estaban limitados y por unas cuantas décadas de no existir reportes se da por extinta, pero resulta que simplemente tenían poblaciones en lugares remotos donde el ser humano no tiene un fácil acceso, mientras ellas continúan con su ciclo de vida, en las cuales existen registros de plantas y animales, lo que crea una segunda oportunidad para lograr su conservación y posiblemente su recuperación poblacional en cierta región, por lo que aquí tendremos un top de 9 especies que sufrieron el efecto lazaro, donde los puestos estarán colocados con especímenes que pasaron el mayor tiempo extintos. este es un mono que habita en perú, el cual está muy limitado a zonas en particular y eso son los monos choro de cola amarilla, se le dio por extinto en 1812 y se volvió a descubrir en 1926, por lo que pasó 27 años en estado de extinción, actualmente está en peligro de extinción por la deforestación, estando entre los 25 primates en más peligro, por lo que es necesario que se investiguen y se reproduzcan para recuperar su población. 8. la siguiente especie es un ciervo, el cual habita en vietnam y solo se han encontrado en este país y estos son los ciervo ratón de vietnam, por la cacería y la destrucción de su hábitat, se pensó que se había extinto en 1990, pero en el 2019 unos investigadores lograron fotografiar a un grupo de 30 ciervos, teniendo 29 años en completo desconocimiento, aun con esto se encuentran en peligro crítico, ya que tienen una población muy limitada, pero se piensa que puede haber más población mezclada con otro ciervo ratón en la región. 7. este es de los pocos mustélidos en américa y se posiciona al norte del continente, concretamente en regiones muy limitadas de canadá y en estados unidos, estos son los hurones de patas negras, el cual desapareció en 1960, esto por la cacería, la perdida de su hábitat y las enfermedades, entre ellas está el moquillo o distemper, pero en el 2000 volvió a presentar descubrimientos en su hábitat, por lo que llegó a estar extinto ante la ciencia durante 40 años, actualmente se le clasifica en peligro de extinción, pero ya se cuenta con una población la cual se está introduciendo en su hábitat con el fin de recuperarla. este animal ya le dedicamos un vídeo que puedes ver en este canal, y es un insecto el cual se encuentra en la isla Lord Howe, las cuales se encuentran cercanas a australia y tasmania, esas son las langostas de árbol, un insecto palo que se le puso en extinción en 1960, 1930, las cuales desaparecieron por animales introducidos como las ratas, pero en el 2001 se confirmó una población en una pequeña isla aledaña, por lo que pasó 71 años en estado de extinción, estos ahora se están criando e introduciéndolos, mientras las ratas negras están siendo controladas, aun con esto se encuentra en peligro crítico de extinción, por lo que se requieren mayores esfuerzos para que este insecto palo regrese a su población. 5. en chile existe un anfibio que también pasó por debajo de los ojos de la ciencia mucho tiempo, tanto que ni siquiera tiene un nombre común, esas son las ranas que se les llaman del matobufo venustus, donde se observó por primera vez en 1899, estas sufrieron esta disminución tan drástica con la introducción de truchas en ríos y lagos, pero en 1999 se le volvió a ver, de ahí pasaron unos años más en que se confirmara plenamente, atravesando unos 100 años en el desconocimiento, aun con esto se encuentran en peligro de extinción, debido a que aún padecen de problemas como los incendios y las truchas que se han adaptado bastante bien. 4. este es otro insecto que pasó mucho tiempo extinto, estas son las abejas gigantes de walas, las cuales se encuentran en indonesia y son la abeja más grande del mundo y presentan una proboscide muy desarrollada, desapareció en 1859, por diferentes motivos que no quedan claros del todo, entre lo que puede estar asociado son la presencia de depredadores y la utilización de agentes químicos para fumigar, provocando que pasaran 125 años en extinción, hasta que en 1983 se descubrieron 6 panales de ellas en la isla bacán, de ahí también se les perdió un tiempo, hasta que en 2018 se recuperaron unos especímenes para buscar reproducirlos, ya con el paso del tiempo se les ha colocado en el estado de vulnerable, por su alta reproducción que presentan. 3. aquí tenemos un pequeño mamífero que vive en la isla más grande del mundo, australia, esos son los potoro de gilbert, unos pequeños marsupiales que se creen extintos desde 1840, donde su población disminuyó tanto por motivos desconocidos, pero se piensa que por una cacería masiva se disminuyó mucho, de hecho a esta especie se le descubrió y por más de un siglo y medio no se volvieron a reportar, por lo que se le consideró extinta hasta 1994, pasando 154 para volverse a mostrarse, actualmente están en peligro crítico de extinción, esto por diferentes amenazas potenciales. 2. este es un ave que paso casi 4 siglos de haberse reportado, están presentes en la isla de bermudas, en el caribe de américa, la cual se le llama peltre caou, un ave marina que no presentó reportes y se le consideró extinto desde 1620, esto también se debió a la introducción de las ratas, perros y gatos que comenzaron a comerse a las crías y disminuyó en gran medida su población y fue hasta 2011 cuando se confirmó con un espécimen vivo que aún estaba presente y estas habían encontrado la forma de tolerar y buscar un lugar donde se pudieran reproducir sin tanto riesgo, teniendo 391 años desde su último avistamiento. 1. esta es la especie con más tiempo que se tardaron en que existiera un reporte de que aún estaban con vida, lo curioso es que es la especie con la que comenzamos y esta pertenecen a perú y es la rata chinchilla arbórea de machu picchu, esta por los mismos motivos de la conquista de américa se vieron muy afectados al encontrarse con depredadores introducidos como los gatos y los perros, lo que provocó que sus últimos reportes con vida fueran de 1500, ahí les tomo 509 años en volver a confirmar su existencia a partir de fotos, teniendo 5 siglos en lo que volvieran a crear una esperanza para poder recuperarla, siendo una especie que hasta el 2009 creó la esperanza de poder corregir los errores. estos son varios ejemplos de especies que se escondieron también del ser humano, que pudieron pasar siglos para volverse a ver ante la ciencia, lo que nos indica que aún podemos corregir los daños que se han ocasionado a las demás especies y que se le considera como el efecto lazaro. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.